Me indica que hasta el día miércoles, por favor, como ustedes saben, la docente está de viceministra, entonces está con trabajo cargado, les pido disculpas, ¿no? Y por favor, tengamos paciencia hasta el día miércoles, el día miércoles ya me va a entregar las notas, inmediatamente yo me comunico con las personas que no han entregado algún trabajo, que les falte algo, que tengan el segundo turno, yo me comunico ese mismo día, inmediatamente, en cuanto tengan las notas, yo me comunico con ustedes, ¿está bien? Sí, muchas gracias. De nada, una consulta más, quiero saber si está el docente, a ver, creo que sí, a ver, todavía no. No se olviden el tema de los documentos, ¿no? Que es importante, el día lunes ya iniciamos con el módulo 10, ya nos faltaría dos módulos más y concluimos, ¿no? Tenemos hasta el módulo 12. Por favor, si tienen algún inconveniente con sus documentos, les pido que me escriban internamente para ver cómo les puedo ayudar, ¿ya? Ahora veremos si el docente ya se ha conectado. Le dicen, yo le quería comentar algo. Estimada Silvia, claro que sí. Le dicen, le cuento que, bueno, el fin de semana fue el examen, ¿no? Y hice el examen, pero vi que era 15 minutos y la verdad, este, este, yo tuve un incidente con mi computadora, se me ha roto y ahora estaba haciendo yo con una computadora viejita que tuve, ¿no? Desde el colegio hasta que me la arreglen la otra. Y se me lenteaba mucho el internet, no sé si sería el internet o la computadora, y la verdad como fue 15 minutos el examen, este, pucha, y para analizar y como que se colgaba la máquina más, este, pucha, ha sido terrible para mí porque casi me muero. Yo tengo excelentes, ¿no? Para mí son excelentes notas. Justo he debido ver mis notas que tengo y ahora me he tirado en el examen, casi me desmayo porque tenía que hacer a la de Dios porque estaba lenta, mi máquina se colgaba, no me hacía caso, me quería morir, aunque sea 45 minutos, el docente debería poner, este, para que vemos el examen. Ya, ya estimada, justamente el día de hoy tuve el mensaje, hablé con uno de sus compañeros que tenía una duda también respecto a la pregunta número 5, si no me equivoco, ya conversé con el docente y ya les reenvié el mensaje del compañero Marcelo. Entonces va, les va a explicar el docente también ahora, ¿no? Respecto a esa pregunta, esa duda, tal vez la pregunta estaba mal formulada, el docente ya nos va a explicar ahora. Y respecto, si no pudo terminar su examen por el problema que hubo, también voy a comenzar. No lo hice, pero la verdad era muy poco tiempo y más que se colgaba, o sea, no se podía, porque es mucho análisis una de las preguntas, hay que pensarlo, porque estaban un poco así, este, complicadas sus preguntas y 15 minutos, muy, muy poco, a comparación que como los otros docentes estaban 45 o una hora, creo que se ha pasado un poco el docente. Ya, sí, justamente el docente es el que programó. Los docentes definen el tiempo, estimada Silvia, no la fundación, pero es bueno que al docente se le comente eso, ¿no? Comentarle eso para que en el siguiente examen tal vez les pueda dar un poco más de tiempo, no sé, unos, no sé, 30 minutos tal vez, ¿no? Voy a conversar también internamente con el docente para ver ese tema específico, ¿ya? Quisiera saber si alguien más tuvo problemas en el examen. Les converso mientras se conecta el docente. Omar, ¿cómo le ha ido en el examen, César? Si tienen alguna duda, alguna consulta, díganme, por favor. ¿Cómo está, Karen? Bueno, no, más que todo era, el tema de mi papel, ¿no? la llamé hoy, que ya los he terminado de montar todo, y ya mañana voy a hacer el envío de todo lo que son los documentos, ¿no? Era más que presentación, mañana ya se hace el envío de todo. Qué bueno, Omar, y les agradezco mucho, ¿no?, por enviarme los documentos, y como les dije, y les vuelvo a repetir, y perdón que les moleste con ese tema, ¿no?, les pido que lean bien el comunicado de lo que les solicito, todo con una copia, porque alguna vez, y han hecho el esfuerzo ustedes de enviarme desde el interior del país, llega y falta una fotografía, o falta la fotocopia legalizada, se habían olvidado enviar, entonces es un gasto, es pérdida de tiempo, entonces les pido que por favor antes de cerrar el sobre, verifiquen que esté todo, cierren el sobre, como les dije, en cada fotografía por favor les pido, coloquen su primer nombre y su primer apellido, simplemente eso, y que esté engrampado en un sobrecito, en el en el, en la primera etapa, ¿no?, acá de la, de la carpeta, los documentos no perforados, simplemente puede ser con un clip, que estén ahí la copia y los originales, simplemente eso. Estimada Shirley, buenas noches. Dicen, voy a disculpar, pero yo no le puse en ninguna de mis fotos el nombre, engrampadito. No, 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 no se preocupen, no se preocupen, eh, tranquilo, llega el documento, yo también reviso si está todo completo y también les les doy una llamadita por teléfono, ¿no?, si tengo alguna observación. Lo ideal es que coloquen el, en cada foto su nombre, pero si no lo hicieron, no se preocupen, para las personas que van a enviar recién, lo pueden hacer. Licenciada Karen, buenas noches. ¿Cómo está? César, buenas noches. Quería hacerle una consulta, bueno, yo de todas maneras, esta semana lo voy a hacer, llegar los documentos, yo vivo en La Paz, me voy a personar a la fundación, pero quería saber cuándo es el tiempo límite, Max, porque iba hasta este viernes, está bien, ¿verdad? Estimado, el tiempo ya pasó, es decir, mi compañero, el José Aliaga, es el responsable de titulación, él envió un comunicado, el tiempo ya pasó, quedamos para este viernes, las personas que han tenido problemas y no han podido, por ciertos motivos, no han podido entregar, les pido que lo hagan lo más antes posible, ¿no? Nosotros tenemos que escanear, enviar a Univale, realmente nosotros tenemos que cumplir tiempos, ¿no? Tiempos, un cronograma que tenemos con Univale, ¿no? Y por eso les solicitamos que entreguen en una fecha, ¿no? Pero también vemos el tema de que muchos se van a atrasar, entonces también tomamos en cuenta eso. Estimado César, si lo puedes traer hasta el día jueves, sería ideal. ¿Ya lo tienes listo o te falta el tema de la legalización? Sí, licenciado, ya lo tengo listo. De todas formas, por trabajo no me he podido escapar la anterior semana, a veces no puedo escaparme, pero esta semana lo voy a hacer, no se preocupe. Gracias más bien por la aclaración. Ya, estimado César, muy bien. Ahora veremos si el docente se ha conectado todavía. Hace un momento hablé con él, ella se estaba conectando. No sé si estaba César el momento que les comenté. ¿Cómo está? Buenas noches, dígame. ¿Cuál es su nombre, perdón? Silvana. Silvana. Silvana, ¿cómo está? Yo le mandé, yo le mandé hoy día para mañana el encargo. Seguramente va a estar en la mañana. Sí, no se preocupe, cuando viene el courier, solo somos dos personas, mi compañero José, que también es responsable del tema de los diplomados. José y mi persona somos las dos únicas personas que recibimos los documentos y los guardamos bajo llave, así que no tengan pena de que se va a perder. Simplemente aclararle al courier que trabajamos de nueve y treinta de la mañana a hasta las dieciséis horas, ¿no? Que en ese horario pueden venir a dejar. La mayoría de los couriers ya nos conocen, ¿no? Saben en qué horario trabajamos, pero es mejor que pongan en el sobre, ¿no? Entregar de nueve y treinta a dieciséis horas. Sí, me dijo que iba a estar a eso de las diez de la mañana y las fotos lo lo pegué, lo engrampé en la primera hoja. Ah, qué bueno. Qué bueno. Está bien. Después está todo, creo yo. Mañana, en cuanto llegue, yo le voy a escribir internamente para decirle que han llegado sus documentos, los voy a revisar y les voy a decir si todo está ok. ¿Le parece? Bueno, gracias. Me parezco. Yo te tenía una consulta, bueno, no es una consulta, es como decía Silvia, un poquito más de tiempo podrías hablar con el docente, porque la verdad que los quince minutos del día sábado que di el examen, me pareció muy corto y al final creo que uno se confunde o y no sabes qué respuesta vas a elegir y terminas eligiendo, tiqueando cualquier respuesta a la cosa de mandarlo a tiempo. Ya, me está hablando Carminia, ¿verdad? Sí, soy yo. Ya, estimada Carminia, no se preocupe, voy a hablar con el docente, pensé que el docente ya estaba conectado y nos estaba escuchando, pero creo que todavía no se conectó. De todos modos, voy a hablar con el docente y le voy a hacer notar eso, ¿no? Él programó el examen en la plataforma, si no me equivoco, sí, él programó el examen, pero le voy a hacer notar para el examen que tenemos el fin de semana. También otro, como le digo, otro inconveniente también lo que le puedo decir, por ejemplo, a mí me pasó que justo ese día mi señal igual estaba re mal y como le digo, tenía miedo que se me corte y a veces, o sea, no, se te corta y listo, ¿no? Entonces ya no puedes enviarlo. Por la señal también a veces no todos tenemos la misma señal. Exactamente. Estimada Carminia, ¿tú estás en Santa Cruz? Tarija. Estás en Tarija. Tarija, ajá. Pero vivo por una zona que no llega muy bien la señal, que es la parte de la zona Montesud. Ah, ya, está muy bien, porque. Perdón, Carminia, que te corte, porque sí sabía que el fin de semana, si no me equivoco, las personas que están en la ciudad de Santa Cruz, tal vez me comentarán que había un problema de vientos, algo así, que estaban, el día viernes creo que estaban, la mayoría tenía mala señal, ¿no? Entonces supuse que era eso. No, no se preocupe, Carminia, voy a hablar con el docente para el que, para que el siguiente examen les dé, les dé más tiempo. De todos modos, si alguna vez pasó que alguien entró, se le cortó el internet, tuvo algún problema, entonces se comunicaron con mi persona y di solución al día siguiente, o si era fin de semana, el día lunes, ¿no? Lastimosamente dependemos del internet, ¿no? Dependemos del internet porque son clases virtuales y si tienen algún problema, con todo gusto, se les va a apoyar, pero sí es necesario que me escriban y que me comenten el problema que tienen. Y otra cosa que les quería recomendar, estimados estudiantes, les pido mucho cuidado con el grupo de WhatsApp, a veces colocamos fotos y yo entiendo que es por un tema de la señal, pero no explicamos el por qué estamos colocando la foto. Creo que eso pasó el día viernes, que ponían fotos y no se sabía por qué estaban colgando, ¿no? Entonces, como en el grupo están, está mi director, están mis compañeros, me preguntan, ¿qué está pasando en el grupo? Si tienen algún problema con la señal, escríbame internamente. Internamente, entonces, yo ya voy a tomar en cuenta porque incluso en la lista que el docente lleva, yo también hago un seguimiento en la lista y si usted me dice, digamos, Silvana, digamos, ¿no? Que está con un problema en el internet, entonces yo ya tomo en cuenta que tal vez el momento que estoy llamando lista, usted no está, pero es por el problema en el internet, entonces, les pido eso, ¿no? Que internamente escriban cualquier problema. Ustedes ya saben, a la hora que sea una de la mañana, medianoche, tienen algún problema, me escriben con toda confianza. Ahora sí, ya está. Ya está el docente conectado. Para las personas que no han escuchado, el día miércoles la docente va a entregar las notas, lastimosamente no terminó de calificar, les pido disculpas por la demora. El día miércoles se ha comprometido la doctora Ríos a entregarme notas y yo ese mismo día me voy a comunicar con ustedes. Licenciado González, muy buenas noches, mil disculpas, lo estábamos esperando, pero no me fijé. Gracias, padre, mil disculpas. Buenas noches a todos, a todas. Gracias, Karencita, mil disculpas también por el tema del material, no ha sido un tema de ideas, ha sido un tema mío. Estaba en reunión de directorio de la UANA toda la tarde y se me ha imposibilitado el poder cargar la presentación, pero terminada la clase, vamos a cargar toda la información que ustedes necesitan, ya para que ustedes puedan, puedan, puedan tener y disponer de, de, de esa información, ¿sí? Gracias, Karencita. Muchas gracias, permiso. Gracias. Bueno, gracias. Para empezar, había un, a un tema de, de, de alguien que, que vio un tema de una pregunta del, del, del examen, ¿sí? Sí, la estaba revisando, Karen me, nos hizo dar cuenta y, sí, definitivamente este tema es, es, correcto, les voy a decir cuál pregunta. Buenas noches, licenciado, fui yo que le hice la observación. Yo, yo fui que le hizo la observación a la licenciada Karen sobre esa pregunta y, y un poquito me, ahí me confundí, pero, pero bueno, busqué, sabía que estaba el respaldo y dije, voy a consultar, puede ser que tal vez tenga otro criterio o la máquina, a veces pasan, ¿no? Las máquinas, los sistemas. Sí, 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 hay un tema, sí, les voy a, les voy a poner como, como de esa pregunta, ¿sí? Que es básicamente los impuestos, se las comparto al fin de la clase para que no se pongan nerviosos, ¿no? Pero ya, ya al Marcelo le, le he encontrado otras, otras pescadas. No, mentira. Mentira, muchas gracias, Marcelo, querido, por, por, por ese tema. Líde, perdón, te moleste. Hola, Silvia, dime. Sí, dime, Silvia. ¿Cómo está, Liss? Este, tengo, eh, es sobre, respecto al examen, le cuento que, mmm, un poquito de, hace más de unas semanas se me ha roto una computadora, portátil, y era nuevita, y ahora estoy usando la que tenía en el colegio, ¿no? O sea, hace mil años. Wow. Y le cuento que para el examen como fue quince minutos, este, no sé si era la computadora o el wifi, muy lento, que se me, como que no me hacía caso, ¿no? La computadora, y cuando luego veo que voló el tiempo, y más que hay que analizar, no veo... Insante de los módulos, y más respeto... El tiempo, la verdad, es muy corto. Huelga, ¿no ve? Y eso persica, ¿no? Sí. Haremos una cosa, por favor, eh, veremos cómo están tus notas, eh, querida Silvia, y yo con eso también voy a, voy a ver un feedback para ver, eh, si hay alguna persona más que ha tenido problemas, ¿sí? Y también al final lo de Marcelito les voy a compartir para que ustedes, eh, vean alguna pregunta que, como les digo, no es definitiva, ¿no? Yo al momento de pasar ya las notas al, al, al tema final, evalúo cuánto han participado, porque todo te pasa en un examen, ¿no es cierto? Y peor cuando estás trabajando, se te ruina el wifi, estás, 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 estás con poco tiempo, o tuviste un mal fin de semana, y varias cosas, ¿no? Pero la idea no es en la fundación generar un tema de... Licenciado, este, déjeme compartirle, déjeme compartirle un poquito, licenciado, yo di mi examen a la, a las doce y treinta de, de la noche, de ayer, o sea, casi, tenía cosas que hacer con mi familia, y bueno, y es, eh, estudiar y, eh, las láminas y lo di, el examen, pero la verdad que muchas gracias por, por darnos un examen así, porque nos hace salir de nuestra zona de confort, porque quince minutos, obviamente es reducido, ¿no? Pero bueno, la vida es así, no siempre es como uno quiere, y ahí uno ve la presión, ¿no? El trabajo bajo presión, y, y obviamente, pues, que, que uno tiene que tomar su previsiones para en otra, ¿no? Porque una causa, si sabemos que es en Sucre, me voy, pues, con anticipación, digamos, ¿no? Y con la disculpa del caso. Claro, además está, está, está formulado como para un tema de asesoramiento también, ¿no? O sea, para que ustedes miran, cuando, cuando tú estás ya a nivel de asesoramiento, cuando estás a nivel, eh, del otro lado, ¿sí? Cuando te hacen una pregunta, tienes que ir al, al toque, ¿no? O sea, porque ahí demuestras una seguridad. De todas maneras, sí pasa lo de Silvia, eh, que digo Marcelo, a veces, a mí también me ha pasado, que entra un examen y justo se ha colgado, se ha arruinado, o sea, pasan cosas, ¿no? Pero todos esos temas evaluamos, ese es un tema lastimosamente del tema virtual, ¿sí? Pero, eh, bueno, eso lo vamos a ir subsanando. Al final, por favor, Marcelito, no te olvides avisarme para que un poquito pueda compartir la pregunta con los chicos, para que no, no, no pongan. Hay una base muy interesante de Marcelo, que, que incluso ha puesto una normativa que me pareció fantástico, y bueno, lo vamos a ver, ¿ya? Bueno, chicos, bienvenidos, estamos en la cuarta clase, ¿sí? Realmente el tiempo está volando, sinceramente, con ustedes, eh, todas las preguntas. Dígame, querida Silvia, hola. Ay, gracias, gracias por lo de querida. No, quería decir yo que con, con lo de Ema, comparto lo de Ema, porque en mi internet, mira, ahorita estoy en el celular, estoy con mi portátil y no se conecta a Tigo, era Cota, me cambié a Tigo, y nada. Y en mi, en por ejemplo, tengo que entrar de mi otro computador del año de la cachana, a mi, a mi computadora en mi oficina, porque supuestamente es mejor, y hasta esto, sinceramente, este, más bien, gracias a Dios, que el tiempo dio, pero sí comparto, porque aparte la ventolera aquí en Santa Cruz, ahorita. Ah, claro, obvio, sí, sí. Así que es tiempo de viento, y huracanado, y se me ve clinuda, y todo lo demás, pero sí comparto con Ema que la conexión está. Es hermoso, Tirelli, ¿no? O sea, agosto es de vientos, y septiembre, no sé qué tiene Santa Cruz, que el 24, que ya se pone a modo, modo calor, bello. La feria, la feria de exposición. ¿Este año va a ver? Sí, va a ver. Tiene que venir Blisens. Excelente, excelente, les voy a ir compartiendo algunas cosas también, que vamos a ir viendo, y ojalá. No, pero sí, sí comparto lo de la compañera Ema. Vamos a tener esa previsión, entonces, querida Tirelli, para el segundo examen, ¿sí? No, no comparto lo que dice Marcelo, zona de confort, y todo lo demás, porque la verdad, la conexión es pésima. Sí, sí, a veces pasan esas cosas. Les digo, yo, yo les digo, pasan. Lo mejor que yo estoy a veces dando clases, se me corta el internet, es la fe, la hora, y un montón. ¿Se dan cuenta? Hacíamos una evaluación de docentes en una universidad donde doy clases, y, y, y a veces, les comento, que hay a veces 25 millones de personas conectadas entre las 7 de la noche y las 10 de la noche, y entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana, hay alrededor de 130 millones de personas conectadas a plataformas como el Zoom, Google, Google Meet, están también la plataforma de, de, de Teams, y que realmente es complicado, ¿no? Entonces, se entiende completamente, no se preocupen, lo vamos a tomar en cuenta, por favor, siempre lo hacemos en la fundación para ver este tema. Ok, entremos en materia, chicos, queridos, eh, estábamos, eh, un tema, con un tema del, del IT, el IT es un, uno de los temas más, eh, fáciles de, de la, de la contabilización en cuanto a las transacciones. Vamos a recapitular el tema del IT en cuanto se refiere al tema de, eh, la contabilización del IWEB, porque el IT es un pago cuenta del IWEB. Toma en cuenta este impuesto porque definitivamente en la legislación de la, de la época de la gestión 2020 ha tenido un, o un, ha tenido realmente un, un, un tratamiento que en mi criterio realmente es un tratamiento correcto, ¿sí? Sin embargo, no ha sido sostenible en el tiempo. Y es este tema lastimosamente de, eh, de cobrar un impuesto sobre un impuesto. Eh, la base normativa de, del, del, de, como ustedes ya la saben, la han visto, es el decreto supremo y la resolución 42. Es bien interesante las resoluciones consolidadas, estas del 99, que si bien son muy antiguitas, bastante antiguitas, eh, lastimosamente, eh, siguen vigentes, siguen vigentes. Tenemos que tomar en cuenta, chicos, desde la 37, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, son las resoluciones que las, las llamaban en ese entonces, en el servicio de impuestos internos, que se llamaba antes, como resoluciones consolidadas. Y dan bastantes, bastantes conceptos de lo interesante que son los impuestos en cada uno, ¿ok? Eh, esa es la base normativa, el objeto del impuesto, como ustedes ya han visto, solamente estamos recapitulando, es el ejercicio en territorio nacional de cualquier proceso que implique el comienzo, industria, profesión, negocio, alquiler, obras, o de cualquier otra actividad lucrativa, ¿sí? Si su lema choque, agarra y raspa, no ve, la, la lotería, si se gana la lotería, que diga su lema, ¿a qué impuesto pagas? Si te has ganado la lotería, imagínate, 130 mil bolivianos, estaban ofreciendo eso el otro día, ¿qué impuesto pagas? El impuesto a los juegos. Ah, muy bien, pero si es de la lotería nacional, no pagas el impuesto a los juegos. ¿Qué impuesto más te cobraría? Este impuesto a las transacciones, ¿ok? Porque estás generando una transacción lucrativa o no, ¿ok? Por eso este, este es un impuesto bastante interesante en lo que se refiere cualquier actividad. Y ojo, dice ingreso bruto de vengado, y ahí nos vuelve a mandar al tema contado, ¿no? Y el tema que nos interesa en esta materia. Ingreso bruto de vengado es un ingreso que tú percibes, ¿sí? Pero obviamente puede ser que esté pagado o por pagar, ¿ok? Entonces, ese es un tema también interesante, por eso es que en el IVA, cuando no te pagan la factura, igual genera impuesto a las transacciones, ¿no? También va a generar actos a título gratuito, ¿no? Todo lo que suponga la transferencia de dominio de bienes pueden ser también donaciones. Y no están dentro del objeto lo mismo que del IVA, no están dentro del objeto las transferencias a consecuencia de la organización de empresas, ¿sí? Ni aportes de capitales. Todo lo que es aporte de capitales, organización de empresas. Yo me vuelvo de un SRL a un SA, yo me vuelvo de empresa personal, empresa social responsabilidad limitada, yo aporto capital, eso no implica mi aportación. Y adicionalmente, y adicionalmente está adicionalmente está este tema de de las primas de seguros de vida, ¿sí? No constituyen hecho generador de impuesto. También están alcanzados todas las personas naturales, jurídicas, empresas públicas, empresas privadas alcanzadas por este impuesto que es el impuesto a las transacciones, ¿sí? Que yo le llamo un impuesto comodín porque obviamente es un anticipo al IVA, ¿sí? El hecho generador se va a dar en las mismas condiciones que hemos visto también el IVA. En la venta de, por ejemplo, en la venta de bienes, en la en la firma de la minuta o documento equivalente a la posesión, porque no se olviden que también tú puedes vender un bien inmueble, un bien sujeto a registro con este impuesto y obviamente a la firma de la transmisión del dominio, tú pagas el impuesto en el tiempo correspondiente, ¿sí? Otros bienes, el momento de la facturación o entrega del bien o acto equivalente que suponga la transmisión de dominio. En el tema de la construcción, también en el tema de las aceptaciones de las certificaciones parciales o totales, ¿sí? O lo que ocurra primero, o sea, te pagan total o te pagan parcial, lo que ocurra primero es un hecho generador activo de este impuesto, ¿sí? En la cuestión de prestaciones de servicios, cuando se facture, cuando se finalice total o parcialmente la ejecución o prestación, o se perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo que ocurra primero, ¿sí? En este tema de las prestaciones de servicio, tenemos los servicios de tracto sucesivo, ¿no? ¿Y qué son los servicios de tracto sucesivo? Básicamente son los servicios que está obligado, aunque tú no los pidas, que te los den, ¿no? Tenemos la luz, el agua, por ejemplo, de tracto sucesivo, ¿no? Entonces, en la medida que te van facturando la luz, te van facturando el agua, en esa medida tú también, esas empresas paguen en la costa de las transacciones. En los intereses, en la facturación o liquidación, ¿no? Y hablamos de los intereses de instituciones que no están sujetas a la ASFI, que habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? ¿Tú puedes prestar plata? Sí. ¿Con intereses? Sí. Entonces, obviamente, si estás alcanzado por la ASFI, no es hecho generador, pero en el caso del IT, también lo exenciona, si es que tú no eres, tienes una entidad financiera. El arrendamiento financiero también provoca el impuesto a las transacciones a la persona que está arrendando. Recibe un arrendamiento o recibe un alquiler, que lo llamamos un leasing, y obviamente esa persona genera una transacción. En el momento de la facturación, por cada cuota, él debe generar una transacción. Pero también se ha dado en el sistema tributario nacional lo que se llama el leaseback, ¿no? El leaseback es una manera muy interesante que empresas como el Banco Visa han ido generando. Es una, es, el leaseback es un, es un tema bastante utilizado en empresas que quieren generar un, un apalancamiento operativo, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, montacarga, ¿sí? Un montacarga de, de alto tonelaje, y yo le digo al Banco Visa, ok, te lo, te lo, te lo, te lo quiero vender para que me des un crédito, ¿sí? Entonces genero plata. O quiero un préstamo, ¿sí? Y yo quiero que te voy a poner el bien de, de, de por medio, ¿sí? Pero también le digo al banco, ok, ¿qué vas a hacer tú con el montacarga de alto tonelaje, no ve? No creo que hagas operaciones de, como las que yo hago. Entonces le dice o le propone al banco que le arrende el leasing su propio bien, ok, en ese sentido va generando un leasing esa empresa y obviamente genera una opción de compra, porque ese es el leasing, la finalidad del leasing es yo te presto, te presto, te presto y al final tú agarras y tú me dices si lo quieres comprar o no, ok. No es muy visto en Bolivia, pero sí hay instituciones como el Banco Visa que lo están haciendo eso con las empresas, al menos en el tema de pandemia también el Banco Comunicó lo hizo, para que las empresas puedan generar un, un, un apalancamiento financiero y al mismo tiempo puedan seguir contando con su bien, obviamente con ciertas condiciones que pone el banco. La norma dice y ha previsto la ley 843 que la primera transferencia no está sujeta al impuesto, no obviamente en las próximas transacciones, sí. En Estados Unidos es bien interesante el leasing, sí, es una manera súper interesante de sacar vehículos, yo tenía, o sea, tú ves, no, en Estados Unidos vehículos muy nuevos, no, y bueno, preguntando, preguntando a gente que vive allá, resulta que todos sus vehículos son el leasing, sí, entonces tú pagas un, 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 al concesionario de los vehículos, pagas un canon de alquiler porque alquilas tu auto y al final dicen si tú te lo quieres comprar o no, y si no te lo quieres comprar porque hay mejores ofertas, te dan un auto nuevo y tú sigues pagando y sigues pagando, pero no eres dueño del vehículo. Y a veces con las condiciones que tienen los vehículos hoy en día, tal vez es una buena idea el tema del leasing, ¿no? Porque los vehículos ya no son tan fuertes o tan duros como eran hace años atrás, ¿sí? Hoy en día se está analizando, les cuento en política tributaria, esa modalidad, ¿sí? Por eso es que también la pude investigar un poquito, para ver alguna, alguna forma de ayuda aduanera para poder fortalecer este proceso, porque si han escuchado en las noticias hay un sector muy grande de los chuteros, lo llamamos así, que son las personas que están queriendo proponer que se nacionalicen más de 200 mil vehículos indocumentados. Vehículos que han entrado por la frontera, vehículos que han entrado de manera ilícita al país y que están circulando en Bolivia, ¿sí? Están circulando en las provincias, circulan mucho en el oriente, en el, en, en Cobija, en, 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 en Guayanamerín, en lugares así, hay, hay vehículos de ese, de ese estilo, que incluso tú ves que está el volante ahí, pero todos los tableros están al otro lado, ¿no? Entonces, ese tipo de vehículos, eh, están habiendo, están habiendo solicitudes de nacionalización. Para poder combatir con esto, lo que quiere el Estado plurinacional es fortalecer más bien la, la introducción de mercancía, que son vehículos a Bolivia, con exención de tributos, de tal manera que las concesionales se fortalezcan. Hoy en día te puedes comprar una camioneta en 10 mil dólares. Ok, chinita, perfecto. Pero, bueno, nueva. Versus un vehículo usado de hace 10 años, que tal vez ya tiene problemas hasta de contaminación. No, el tema de vehículos es un tema bastante apasionante en el tema de la vida. Transmisiones gratuitas, cuando se quede perfeccionada el acto, o sea, producir el hecho por el cual se transmite el dominio del acoso derecho transferido, básicamente en la, en los bienes sujetos al registro, no vehículos, casas, que tú puedas transferir, tú debes pagar el. Ok. Ahora, hay un tema bastante interesante con el IT, queridos, queridos alumnos, ahorita se los voy a compartir con el tema de normas municipales, ¿sí? Entonces, aquí está el punto álgido, el IT se tributa sobre cuánto? Sobre el total de los tributos. Por eso es que cuando estábamos viendo la contabilización del IVA, poníamos el tema del IT como un asiento de gasto en el cual se está reconociendo el total de la operación facturada. Si tú facturas mil, tu IT va a ser 130, porque se factura sobre el total de la transacción, ¿sí? Pero también hay contribuyentes que no llevan registros contables, ¿no? Especialmente las organizaciones no gubernamentales que hacen toda su información a base efectivo y ellos van a tributar sobre el total de sus ingresos menos sus gastos, o sea, una base. Les decía esto, generalmente, ¿sí? Así está establecido en la ley, dice que el IT siempre se va a pagar en la primera etapa, o sea, en la primera venta, ¿ok? En la primera venta. Sin embargo, sin embargo, hay dos elementos que quiero que consideremos y especialmente en el sector de transferencia de bienes muebles y vehículos automotores, ¿sí? No se olviden que el sujeto pasivo de este impuesto siempre es el que vende, no el que compra. Sin embargo, como ustedes se han podido dar cuenta en la cuestión de vehículos, en la cuestión de bienes, el que termina pagando el impuesto es el comprador, y eso no es una figura legal, sino es lo que llaman nuestros queridos abogados, es una costumbre comercial. Entonces, el que vende es el que debe pagar el impuesto, pero en la realidad, como les digo, en bienes inmuebles y vehículos automotores es el que compra, ¿ok? Pero, se ha generado una línea administrativa muy interesante en la cuestión del IT, y no la debemos perder de óptica. Si yo tengo NIT, si yo tengo NIT y yo estoy registrado al número de identificación tributaria, sea como consultor, sea como empresa constructora, sea como profesional independiente, o cualquier otra actividad que me genere el IVA, yo a la primera venta, aunque no, pero aunque sea la primera venta, yo debo, sí, yo debo pagar qué impuesto, el impuesto a las transacciones. O sea, si yo le vendo a Miriam mi vehículo, yo tengo NIT, yo debo pagar el impuesto nacional, que es el impuesto a las transacciones. Pero, si yo le vendo a Miriam mi vehículo, yo no tengo NIT, solo tengo un carnet, le vendo con el impuesto municipal, ¿ok? Donde corresponde. Les digo esto porque se atienden entre 300 a 400 solicitudes de acción de repetición al año, en el servicio de impuestos nacionales, al menos en la distrita La Paz, aquí en La Paz, de trámites, donde en vez de pagar el IT, han pagado el IMT. O al revés, en vez de pagar el IMT, han pagado el IT, entonces el tema se confunde. ¿Ok? Entonces, quédense con ese tema. Si yo tengo NIT, todas las transacciones que realice, las debo facturar. O debo contemplar el impuesto nacional a las transacciones. Si yo no tengo NIT y yo vendo bienes sujetos a registro, yo debo tributar el impuesto municipal. ¿Ok? Esto es un tema bastante que han debido ustedes discutir, pero simplemente lo refuerzo. ¿Ok? ¿Qué está exento? El trabajo en relación de dependencia. Ojo, exento. ¿Sí? Entonces, los colegas, las personas que generan un, un, un sueldo, no pagan este impuesto. Las exportaciones. ¿Sí? También el tema de los servicios prestados por el Estado. O sea, si hago mi maestría en la universidad, en la universidad mayor de San Andrés, ellos me van a emitir una factura, pero por ser una institución pública, o sea, una, una universidad pública, no van a tributar el IT. ¿Ok? En todas las universidades públicas. En Santa Cruz se da la, la, eh, ¿sí me fue? Poderosa, autónoma, Gaviria René Moreno. Gaviria René Moreno. ¿Sí? Y en otras ciudades, las, 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 la autónoma del Beni, la Misa del Saracho, la UTO, la Unidad Sea Técnica de Oruro, y así sucesivamente, son las universidades que van a estar exentos de este impuesto. Asimismo, las representaciones diplomáticas y organismos internacionales están exentos de este impuesto. Todos los, perdón, los intereses por depósitos en caja, cuentas corrientes, cuentas a plazo fijo, dice la norma, también están exentos. Y este tema bastante interesante también, chicos, que deben tenerlo en cuenta, los establecimientos educacionales, privados, incorporados a planes de enseñanza oficial. ¿Sí? En La Paz, por ejemplo, existen algunos colegios, como es el Calvert, ¿sí? Es un colegio donde tú tienes una titulación americana. El San Andreas, que tienes también una titulación americana. Está el Franco, que tienes un, un diploma avalado por el gobierno francés. Donde tú no tienes, o sea, obviamente estos colegios no, no siguen planes de enseñanza oficial en Bolivia, ¿sí? Entonces, ellos deben tributar el IT. Pero los otros colegios, ¿sí? Deben tributar el IT norma. No, no van a tributar este impuesto. Ahora, algo importante, señores, y ya tenemos bastante jurisprudencia al respecto, la exención va al establecimiento. ¿Ok? No va a la, a la, al, 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 a la actividad de mi enseñanza. O sea, dentro de mi colegio, yo sigo planes de enseñanza oficial, sí, pero además del servicio de educación que les presto a los chicos, les presto el servicio de fotocopias, les vendo uniformes, les vendo sus agendas, les vendo sus cartapacios, les vendo sus, sus libros, porque colegios que venden también los libros. Entonces, todo eso está exento del IT, porque la exención es al establecimiento comercial y no así a la actividad comercial como tal. ¿Ok? Ese es un tema importante. La, también la edición e importación de libros está exento de este impuesto, pero no así los ingresos por publicidad. Si yo tengo un librito que yo voy a, que yo voy a publicar y en medio de mi libro hay un tema de, de publicidad, por ese ingreso de publicidad, que si yo voy a, me quiero pisar el libro, debo tributar. ¿Ok? Acciones y títulos valor también no están contemplados en este impuesto, ¿sí? Y todo lo que son explotación y compra de minerales, siempre y cuando su destino es la exportación y no sea mayor a 120 días. ¿No? Esos son temas que debemos recordar, lo hemos debido ver en legislación tributaria en algún momento. Volvemos a nuestro ejemplo de la anterior semana para que solamente veamos el, el tema del IT. ¿Dónde está? Se reconoce específicamente como un gasto el momento en que este es generado, vale decir, en el momento que este es facturado. ¿Ok? Lo único que vamos a jugar y vamos a ver el día miércoles es cuando este, este impuesto a las transacciones es un pago a cuenta del impuesto sobre las utilidades de las empresas y donde ahí debemos aplicar lo que llamamos la PAC 41, el pronunciamiento de auditoría y contabilidad 41, donde nos da una metodología de registro contable para el tema del impuesto. Vale decir que solamente para transacciones comerciales es el único asiento que nos interesa en este impuesto. Que si bien es un impuesto sencillo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, este es un impuesto que adicionalmente genera una obligación inmediata a la empresa como un gasto. ¿Ok? Muy bien. Hemos ido rápidamente con... Con este tema. Muy bien. Ahí sí, David, es súper ocurrente con tus comentarios, me encanta. Buenísimo. Vamos al impuesto a las... Al RSI, ¿va? ¿Sí? Ahí, perdón. El impuesto... El régimen complementario al impuesto al valor agregado, ¿sí? Que hoy vamos a ver su primera parte, que es la parte que más nos interesa, que más cambios han, han existido, ¿sí? Este es un impuesto, sí, muchos cambios han existido, ¿sí? Y que realmente van a hacer que su tratamiento sea también especial. Y que vamos a ver dos partes de este impuesto, ¿sí? Igual, la primera parte que nos interesa bastante es la parte de los dependientes, ¿sí? Esa es la primera parte que nos interesa. Sí, pero también este impuesto tiene una segunda parte, que es en los, los, los contribuyentes directos, ¿no? Pero que vamos a ver su utilidad. ¿Qué me va a servir un contribuyente directo? Si la empresa genera un anticrético, ¿no? O si la empresa va a retener un impuesto a una persona que genera un alquiler y no da un recibo de alquiler, ¿ok? Entonces, este régimen complementario del impuesto al valor agregado tiene dos características, una para los dependientes y una para los independientes. ¿Cuál es la parte para los dependientes? Veamos. Son todas aquellas personas, todas, pero todas aquellas personas que generan, ¿sí? Un sueldo, un sobresueldo, categorizaciones, emolumentos, primas, bonos de cualquier clase, gratificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie. Porque puede estar dentro de mi salario, el alquiler, la vivienda, ¿sí? Absolutamente todo se monetiza y eso forma parte de mi salario, ¿ok? Viáticos y gastos de representación también son ingresos que yo genero en relación de dependencia por las actividades que hago para la empresa. Yo puedo estar viajando, ¿no? Y es más, por mi trabajo viajo bastante, entonces, si viajo, me pagan un viático y eso tiene que formar parte de mí. Un horario, ¿ok? Muy bien. También están grabados estos siguientes impuestos, los honorarios de directores y síndicos, ¿sí? Todo ingreso de carácter habitual, ¿sí? Y en el tema de la habitualidad, ¿sí? Hemos tenido una interpretación bastante interesante de parte de la autoridad de impugnación tributaria, ¿sí? Respecto a lo que es habitual, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión, también apoyado, o sea, una resolución de directorio, normativa de directorio del 2004 del Servicio de Impuestos Nacionales, que toda actividad va a ser habitual en tanto esté adscrita a lo que es un ingreso grabado por el impuesto de valor agregado, ¿no? Un ingreso de cualquier tipo está sujeto. Ahora, ¿y qué me da eso? Un padrón. O sea, cuando yo me empadrono al Servicio de Impuestos Nacionales y le digo que yo soy una fotocopiadora, me va a dar tres impuestos mínimo, el IVA, el ITE y el IVA. Y si le digo que tengo empleados, me va a dar el REVICE IVA. Pero a partir de ese momento, cualquier ingreso que yo percibo está sujeto al IVA. Cualquier ingreso. Yo puedo vender los muebles de la oficina, porque tal vez ya no me sirve, o vendo la fotocopiadora porque ya no voy a renovar. La vendo con factura. Oye, pero tú no te dedicas a vender fotocopiadoras, te dedicas a hacer fotocopias. Sí, pero yo soy un sujeto alcanzado al IVA. Entonces, todas mis operaciones están sujetas al IVA. Entonces, se puso a pensar este tema en el Servicio de Impuestos Nacionales y dijeron, ups, cierto, tienen razón. Oye, pero los dependientes no tienen la mayoría NIT y si tienen NIT no lo usan. Entonces, sale un decreto supremo modificando la forma en que el contribuyente dependiente tributa. Entonces, sale esta normativa, obliga al Servicio de Impuestos Nacionales a hacer algunos ajustes. Sí, hacer algunos ajustes. El decreto 3890, apoyado en la resolución del directorio 1019-00009, si establece, si lo pongo en el chat para que ustedes lo tengan todos. Sí. Lo puedan analizar. Es este decreto que me permite trasladar mi crédito fiscal cuando ya dejo de trabajar por una empresa. Entonces, se pone a pensar el Servicio de Impuestos Nacionales en varias cosas. Primero, la habitualidad. Oye, ¿cómo le voy a dar la habitualidad si mi querido Rolly no tiene NIT y es solo dependiente? Omar solamente es el gerente y toda la vida es el dependiente. Mariel es la contadora, porque hace más de 25 años para la empresa personalmente no tiene NIT, ¿no? Pero también César sí tiene NIT. Entonces, ¿cómo hago? ¿No? Y crean un código de dependiente a todas las personas que trabajan en relación de dependencia. Entonces, se puede considerar, mis queridos alumnos, que todas las personas que tienen un código de dependiente, toda la vida sus ingresos son en relación de dependencia. ¿Sí? Ahora, yo puedo ser dependiente de mi empresa, pero adicionalmente yo puedo ser consultor para la fundación. ¿Sí? Entonces, en ese momento yo tendré que emitir mi factura, pero saldré del espectro del NIT como dependiente. Entonces, puedo usar otro NIT. Lo cual, hoy en día, está causando una gran confusión. ¿Sí? Al punto que los cables se han cruzado, y creo que les comentaba el otro día que, que hoy en día, puedes tener un NIT que sea profesional independiente, y al mismo tiempo puedes ser consultor para la fundación. Bastante complicado. ¿Sí? No está agravado los impuestos. ¿Qué cosa? Distribución de acciones, el aguinaldo de una actividad, los beneficios sociales, los subsidios, las jubilaciones y pensiones, viáticos y gastos de representación sujetas a rendición documentada. ¿Sí? En este punto es interesante, es interesante recalcar lo siguiente. Hay dos metodologías para poder dar viáticos en las empresas. ¿Sí? La primera es que te dan un importe fijo, donde tú vas a ver lo que vas a hacer con esa plata. ¿No? Está viajando Marcelito, está viendo, qué sé yo, a Cochabamba, a hacer una diligencia para la empresa. Yo le pago 250 bolivianos cada día. ¿Para qué? Para su comida, para su alojamiento, o para otros gastos que tenga Marcelo. Puede ser poquita, ¿no? Entonces, Marcelo agarra y, bueno, pues gasta en donde ve conveniente al alojamiento que él quiera, porque lo que le voy a permitir es que descargue con cualquier factura, porque está dentro de su sueldo. Está dentro de su sueldo. ¿Sí? Esos 250 diarios que le estoy dando va a ir dentro de su sueldo. Entonces, va a entrar a todo lo que es su su actividad como dependiente. ¿Ok? Diferente es, si le digo a Marcelo, ojo, Marcelo, vas a llegar al Hotel Cochabamba. Te vas a alojar por tres días. Vas a pagar a nombre de la empresa. Si quieres comer, vas a hacer la factura a nombre de la empresa. ¿Sí? De los de los de los pasajes, ya ni modo. Eso, pues, o sea, no se puede, ¿no? Pero obviamente será un tema razonable. Transporte al aeropuerto, 30 bolivianos. Y de vuelta, 60 bolivianos. Transporte en la ciudad, son 20 bolivianos. Entonces, no son gastos significativos. A esos le llamamos gastos con rendición de cuenta documental. Entonces, va a volver Marcelo a su empresa y le va a decir, he gastado todo esto. ¿Sí? Y la empresa va a tomar las previsiones de pagar. Esas dos metodologías existen para el tema de, de el recibe. Entonces, lo que tú rindas documentalmente, no entiendo en este impuesto, pensiones vitalicias, tampoco. ¿Sí? Dentro de este impuesto, se deben considerar algunas rebajas, ¿no? Obviamente, voy a hablar de las más importantes en esta clase, las que más debemos tener en cuenta. Que, por ejemplo, tenemos el 10% de la cotización del seguro social obligatorio. ¿Sí? No se olviden que ya hay una institución pública que se llama... Ay, chicos, ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme. La... Ay, se me fue el nombre. Es una institución pública nuevita, nuevita, nuevita. Es... ¿APS, el licenciado? No, no, no es la autoridad de pensiones y seguros. Es la que se va a encargar en vez de las CFPs. La... ¿Es la gestora? ¡La gestora! Gracias, Mildred. Creo que es tú, Mildred. Ok. Sí, la gestora. Omar le dijo. Ah, Omar le dijo. Yo he dicho. Sí, gracias, querido Omar. Es la gestora. No funciona aún, ¿no? Es más, a veces no sé qué hacen los chicos allá. No, tienen un personal bastante grande. Pero todavía están... Está en este tema de transición con las CFPs. Pero, ojo, el 10% de tu sueldo va a ir a tu pensión de jubilación. Y eso no se toca. Y, ojo, ¿qué dice la norma respecto a este tema? No, que solamente se va a permitir todos los sueldos, ¿sí? Que forman parte, pero también algunos otros temas más, sobre sueldos, unas extras. Pero no van a formar parte, dice, los viáticos, refrigerios, bono de movilidad del MDS. Salvo que el contrato de trabajo diga que forman parte de la renovación. O sea, si ahí, Mildred, tú estás trabajando para San Cristóbal, ¿no? Y tú trabajas en Potosí y tienes que ir a la planta. Entonces, obviamente, te tienen que transportar. Si tú te consigues el transporte propio y, obviamente, tú pagas ese transporte, obviamente va a formar parte de tu sueldo siempre y cuando esté tu contrato. Si no está en tu contrato, ahí estamos contenidos, ¿ok? Entonces, estos peros ha puesto todo el tema de la cotización de pensiones precisamente para no sobrecotizar a las personas, ¿ok? Los demás entran. Entonces, un dependiente tiene derecho a, ¿sí? Al sueldo, pero, y para tributar el ERES y IVA, tiene derecho a que se le descuente primero. El 12,71%. El 12,71% por cotizaciones al Seguro Social. Dos sueldos mínimos nacionales. Este sueldo mínimo nacional se llama base no imponible, ¿no? ¿Ok? La base no imponible. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ha previsto que dos sueldos mínimos nacionales o más se lo puede gastar en ahorro, en comprarse un auto, en gastar en lo que él quiera, que no le van a cobrar tributos. Dos sueldos mínimos nacionales. El saldo imponible va a ser la resta del sueldo menos el 12,71%, menos los dos sueldos mínimos nacionales, y ahí cobramos nosotros el 13%. Ese 13% tiene dos descuentos. Primero, las facturas, y aquí hay un tema que hasta ahora no sigo de acuerdo con el Servicio de Impuestos Nacionales, pero bueno, se los voy a comentar. Al impuesto le descuento las facturas que yo haya conseguido, ¿sí? En los 120 días anteriores a la fecha de la declaración. 120 días, o sea, cuatro meses. Facturas de qué? De lo que quiera. Giscoteca, karaoke, parrillada, carne, juguetería, todo, todo esto. Siempre y cuando esté a nombre del dependiente y con su número de NIT, que en este caso es su carnet de identidad. Muchas versiones han circulado en sentido de que ahora tú tienes que hacerte facturar a tu código de dependiente. No, a tu carnet de identidad, eso no ha cambiado, ¿ok? Y adicionalmente tienes el 13% de dos salarios mínimos nacionales. Aquí no estoy de acuerdo, porque en la planilla esto lo han ajustado de una manera muy torpe. El decreto supremo 21.531 establece que todas las personas que son dependientes tienen el derecho a dos sueldos mínimos nacionales, el equivalente al 13% de dos sueldos mínimos nacionales por las compras que hacen a personas naturales prohibidas de emitir factura. Y como habíamos visto el primer día de clases, esas personas son el sistema tributario simplificado, el régimen tributario simplificado, el sistema tributario integrado y el régimen europeo económico. O sea, aquí me está cubriendo el propio Estado la platita que yo gasto en la movilidad, la platita que yo gasto en ir al mercado, la platita que yo gasto, sí, en comprar una hamburguesa de un carrito, ¿sí? Ahí todavía les doy el dato ahí a Sirelli, en Santa Cruz, las mejores hamburguesas para mí, para mí, así de paso son las que están ahí en el, en esa, en ese parque grande, el parque urbano, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí les doy el dato, hay unas hamburguesas que se llaman Punga. A ver si las pruebas que... ¿Punga? ¿Que se llaman? Voy a ir. Punga, si ya son hamburguesas Punga, si ya son hamburguesas cuadradas. Deliciosísimas en Santa Cruz. Ah, voy a ir, voy a ir. Ahí toma el dato. Entonces, esta, esa, esas, esas compras que yo hago, el Estado me está, me está dando un, un, un porte para que yo pueda gastar. ¿Por qué les digo de manera torpe? Esto se ha ajustado en la planilla que ahora vamos a ver, porque todos deberíamos tener ese derecho, pero ojo, no todo lo tiene. ¿Ok? Saldos a favor de periodos anteriores, sí, eso sí corresponde, si es que yo me, ahí dolía, y por eso ha habido la necesidad de modificar a través del decreto 3890, porque había gente que tenía saldo a favor, porque se había comprado un auto. En la pandemia, no me van a creer, el 40% del parque automotriz boliviano se ha renovado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo de tomar una movilidad, entonces empezaba a comprar. No saben, las importaciones de los vehículos se nos han disparado, al punto que en el, con el decreto 42, 98, que salió en 2020, nos dio la posibilidad a la aduana de financiar los impuestos de importación, y los que se beneficiaron, pero a full, fueron los vehículos. Entraron más de 12 mil vehículos con financiamiento aburrido, de impuestos de importación. Imagínense. Entonces, qué dolor, qué dolor, sí, que ahí, mi querida Carminia, tenía un autito, un, qué sé yo, pues un Kix, lindo, de 25 mil dólares, y justo, le dan la oportunidad de irse de gerente a un agro. Y ella trabajaba en el Banco Mercantil Santa Cruz. Entonces, antes todo ese crédito lo perdía, ahora lo puede trasladar. ¿Ok? Y otra cosa que ha aumentado como obligación y ha modificado es que el empleador debe presentar todos los meses su formulario 608, siempre y cuando tenga un impuesto a pagar y adicionalmente se le ha considerado siempre y cuando tenga algo por declarar de los dependientes. Cuando a mí me preguntan, entonces, bajo esas condiciones, todos los meses ¿es necesario presentar? Yo les digo que sí. Porque ahora el Servicio de Impuestos Nacionales ha puesto dentro de su de su base de revisión de formularios perpetuos el 608, también, mis queridos colegas. ¿Y qué es esa base perpetua? No se olviden que Impuestos Nacionales patrocinado por el Código Tributario establece la posibilidad de poder tener tener un procedimiento especial. ¿Cuál es ese procedimiento especial? El procedimiento de tener omisos. Y ustedes miran, creo que son los omisos. Cuando tú no presentas una declaración jurada, Impuestos puede generar un procedimiento para poderte cobrar de manera presunta la declaración que no has presentado. ¿Y qué hace el Servicio de Impuestos Nacionales busca las declaraciones con más alto, más alta presentación de los últimos seis meses? Dice la norma que si no puedes conseguir los seis meses, vas a un año. Dice la norma que si tú no puedes conseguir de hace un año, te puedes ir a personas similares. entonces, cuando a mí me preguntan si me pasó para presentar una declaración, no importa, ¿no? Tranquilo, solo 50 UFBs, no. Ten todas tus declaraciones juradas presentadas, chicos, todas, absolutamente todas. No dejes ningún resquicio y controla con tu padrón biométrico la cantidad de declaraciones que deberías tener, te tiene en cuenta obviamente de los periodos de inactividad que son los seis meses. ¿Ok? Tenga mucho cuidado el 608 y entrado en esa base y obviamente, eso no se los dicen a ustedes, ¿sí? Pero después aparecen vistas de cargo presuntas por montos ficticios donde si tú no presentas la información puedes tener deudas que no te corresponden. ¿Ok? Muy bien. Licenciada de que pase por favor. Eso del 608 me acuerdo que hace ¿qué año? Era el 2012 o 13 creo que había un problemón con el tema del 608 que se enviaba que no se enviaba y al final que si no tenías movimiento no era necesario enviar y entonces ahora usted dice en las diapositivas que igual se tiene que enviar si no hay periodos si no hay retenciones se iban. Y porque el tema ha sido ha sido ha sido modificado ¿ya? A ver. Sí, eso me preocupaba porque el tema de mi personal por ejemplo decía que cuando se publicó impuestos si no si no se tenía el 608 no se tenía dependientes no era necesario. Claro, exacto o sea no se olvide que la normativa que establecía eso me creo Marcelo y me creo Omar era el tema del decreto 21.531 textualmente el código la redacción original dice en los periodos fiscales en los que no exista retención no es necesaria la presentación así decía el texto sin embargo el texto modificado ¿sí? modificado ya no establece ese artículo lo voy a mostrar para que lo puedan ver este es el decreto de propiedad 3890 ¿sí? ok dice miren si de las imputaciones señaladas en el artículo anterior resultaron un saldo a favor del fisco se imputará contra el mismo saldos actualizados que por este impuesto hubieran quedado a favor del contribuyente al fin del periodo anterior si aún quedas un saldo el mismo debería ser retenido por el empleador quien lo depositará perfecto considerando los meses ¿no? si el saldo resultara a favor del contribuyente el mismo quedará en su favor con mantenimiento de valor y aquí establece que cuando cambia de fuente laboral se traslada el crédito ¿no? ahí estamos bien aquí está la modificación el artículo 8 del decreto 21.531 el agente de retención presentará una declaración jurada mensual de los impuestos retenidos y o saldos a favor del contribuyente y pagará los montos retenidos antes decía solamente los casos de retención considerado el último dígito de NIT de acuerdo a la siguiente distribución correlativa del mes siguiente a que correspondan las retenciones pero aquí le han agregado esta parte que no estaba en la redacción los saldos a favor del contribuyente entonces todos los meses tú generas base no imponible sí todos los meses tú tienes del derecho a dos salarios mínimos nacionales el 13% por compras que haces a las personas que no tienen factura sí aunque tú no lo pidas eso incrementa tu crédito sí incrementa mi crédito entonces si tengo que informar un saldo de mis dependientes al fisco debo presentar el formulario en otras palabras todos los meses aunque tú no quieras aunque la empresa bueno a menos que la empresa no tenga ningún dependiente ahí sí te puedo dar la razón pero es tan amplio ahorita que ahorita vamos a dar un repaso bien rápido de la de la planilla tributaria que ya no tienes ese chance entonces lo que ha modificado es dos dos temas que tengas retenciones y además que tengas saldos a favor y obvio los saldos a favor que arrastras le das mantenimiento y pones el saldo actualizado por el siguiente mes estás exponiendo un saldo como te digo aquí no va a funcionar solo si tú declaras el formulario en cero pero cuando lo ponen a la base esta base esta base medio peligrosa que son de los perpetuos o sea sí o sí te van a controlar la presentación qué te cuesta presentar un formulario más nada lo que sí te va a costar es conocer una vista de cargo presunta y esa sí yo las he procesado chicos y esa no es si tú no estás atento si te dejas pasar el tiempo y no presentas la declaración puede ser bastante serio no ha sacado impuestos nacionales últimamente sus procedimientos sin embargo hasta donde se están considerando otra vez rearticular porque hay contribuyentes que no están presentando sus declaraciones juradas desde la pandemia no entonces nosotros como asesores tributarios como especialistas tributarios que ustedes ya son tenemos que aconsejar correctamente en que presenten todas sus declaraciones con las modificaciones que no existen vale licenciado buenas noches querido querido licenciado una una aclaración por favor podría respecto de ese punto como usted puede ha podido apreciar también o ver algunas las empresas las empresas unipersonales pues generalmente producirle una ferretería no un negocio que se maneja en familia cuando se inscriben impuestos nacionales automáticamente ya le viene como una obligación más la presentación del formulario 608 a partir de ahí entonces tenemos sí o sí la obligación con la misma fecha de vencimiento también de presentar el licenciado así es porque se entendería y así lo entiende impuestos por si acaso en verificaciones fiscalizaciones hay hay empresas unipersonales que presentan blancos sus planillas porque dicen solo yo estoy trabajando y no me estoy pagando un suelo pero te estás facturando sí pero no me lo gasto en mí no se entiende pues que todos los ingresos que percibe esa persona son pues dentro del giro de la empresa entonces por eso es que automáticamente ve el padrón empresa unipersonal y te da los impuestos ¿no? es muy interesante el tema del padrón ¿sí? porque todos los impuestos están casados ¿sí? tú eres empresa unipersonal o empresa de responsabilidad societaria de cualquier tipo anónima comandita todas ya están asociados a los impuestos le das primero la característica general empresa unipersonal esa es la característica general pero después a veces en impuestos te dicen y señor y señor querubín ¿usted a qué se va a dedicar a transporte internacional de carga? eso es una característica especial entonces ya el sistema dice ah no entonces esta persona va a tributar otro impuesto ¿va a ser transportista? sí ah entonces le da otras ¿es usted minero? ah característica especial le va a dar de alta la alícuota adicional ¿es usted una asociación civil? sí ¿sin carácter de lucro? sí le dan el IUE le dan el formulario 500 cuando lo más correcto y vamos a ver eso el miércoles deberían darles el 520 pero no le dan el 500 y el 520 sí solo sí tengas tengas exención tributaria entonces son características especiales si ustedes ven lo que es padrón de contribuyentes en las diferentes resoluciones del directorio salen unas listitas estén atentos lo que me sale lo que me sale en mi padrón de presentación de declaraciones sí o sí debería presentar debería presentar si no lo presento por alguna razón debo justificar y el RSI siempre es una puertita chicos a que impuestos vea algo más ¿ok? cuanto más los tengamos lejitos presentándole lo que corresponde no te van a mostrar pero si abres las puertas es complicado pero bien dime no hablo más licenciado es una consultita en impuestos que si estaba el 608 pero yo iba y sacaba mi ROE sin dependiente no había ningún inconveniente pero al momento que mi ROE yo lo haga abrir para tener dependientes ahí sí tenía que presentar el 608 entonces ahí me queda en la duda no, no, no no, todavía no están cruzando esa información y buen dato que me das ¿no? el registro de obligatorio del empleador solamente se te da un segundo chicos perdón les decía todavía no están vinculando ¿no? pero hay sí algunas operaciones ya vinculadas ¿sí? no se olviden que impuestos todo el tiempo están nombrando agentes de información entonces las AFPs por ejemplo es un agente de información las AFPs si yo te pesco un ingreso de AFPs que tú no me estás declarando 608 eso es Fisca Segura ¿ya? pero todavía no está enlazado con el ROE ¿no? el rato que esté enlazado con el ROE podría generar tal vez algunas verificaciones presuntas pero todavía no está enlazado está enlazado con las AFPs entonces ojo señores si ustedes declaran otro importe en su en su planilla diferente a la del a la del a la del que tú declaras en la la AFP Fisca Segura Fisca Segura ¿sí? es más en la Paz ya se han empezado a dar algunas de esas verificaciones y ni siquiera ya son verificaciones externas ¿han debido ver algún módulo o no Omar de fiscalización? ¿sí? me imagino que nos toca más adelante fiscalización ¿ah sí? genial entonces sí entonces hay por ejemplo verificaciones internas verificaciones externas y fiscalizaciones totales en el en el servicio de impuestos nacionales en la aduana existe el control diferido en la fiscalización posterior les doy esos datos dentro del servicio de impuestos nacionales tenemos uno que se llama verificación interna son todos esos cruces de información que ustedes les llegan siempre ¿no? verifíqueme que esta facturita es la correcta le ha emitido usted Omar le ha emitido a Miriam ¿sí? por 50 bolivianos ¿sí? porque me ha metido una factura por 5 mil ¿no ver? pero como ya está tan trillado este tema de las facturas ahora están viendo otra situación cruces con tarjeta de crédito cruces con AFPs ¿sí? cruces con agencias despachantes de aduana entonces está nombrando cada vez de servicios de impuestos nacionales nuevos agentes de información ah recientemente y en las noticias ha salido ¿no? el presidente de servicios de impuestos nacionales ha pedido a la magistratura que les pueda dar todos la información de todos los bienes inmuebles de las personas a nivel nacional ¿para qué? para seguir encontrando contribuyentes para el tema de fortunas ¿sí? del impuesto a las grandes fortunas lo que me han comentado es que del padrón que ellos estaban esperando se ha se ha podido inscribir el 70% el 30% de las personas que tienen ese patrimonio para tributar no está inscrito entonces ¿qué va a ser impuestos? va a ir a matar ¿no? y ojo la norma dice que la sanción por omisión de pago en ese tipo de actividades es el 200% ¡ay! ¡qué dolor! ¡qué dolor! si te encuentran si te encuentran mi querido Omar tus tus dos estancias estás un poco complicado ok señores la CFP es como se divide el 1271 que es un tema interesante para que ustedes lo puedan conocer 10% se va a tu fondo de capitalización 5% se va de comisión esa comisión debería ser facturada a tu persona pero lo facturan ahora al Ministerio de Economía ok y bueno nunca la ves la factura pero si facturan la CFP el 171 es el riesgo común ¿sí? por el tema de seguros de invalidez muerte causados por riesgos comunes ¿sí? por eso es que cuando alguien fallece por alguna situación te pueden cubrir incluso algún tema de del tema de los gastos funerarios y el aporte solidario ¿sí? que esto es un invento para que las personas vigentes puedan pagar a las personas que no están aportando al sistema ¿no? ese es el 1271 así está compuesto sin embargo tiene también rangos que a veces no los vemos ¿sí? esos rangos son cuando una persona gana tiene ingresos mayores a los 13 mil entonces se va a tributar perdón se va a pagar un tema de FP del 1% adicional si tu sueldo es mayor a 25 mil un 5% adicional y si tu sueldo es mayor a 35 mil un 10% adicional y esto va por tramos ¿ok? por tramos ahorita les voy a mostrar un ejemplito rápido y lo van a ver adicionalmente algo con lo que se juega bastante en el régimen complementario del impuesto al valor agregado lo que hace que sea una base presunta es precisamente la estimación del salario mínimo nacional ¿no? ha habido un tema muy subgeneris en la gestión 2020 y 2019 y 2020 que se ha mantenido el salario ¿sí? por dos gestiones consecutivas por todo el problema de la pandemia ¿no? en la gestión 2021 el salario ha crecido a 2.164 y obviamente tienen que tener en cuenta ese importe ¿sí? otro tema bastante importante que afecta al EBC IVA es precisamente el bono de antigüedad ¿sí? que se divide en dos las empresas productivas y las empresas que no son productivas ¿cuándo hablamos que una empresa es productiva? cuando produce algo una industria una fábrica ¿sí? un molino una empresa minera entonces ellos van a tener un bono de antigüedad más alto que las personas que trabajamos en relación de dependencia para el Estado en relación de dependencia para una empresa comercial de solo servicios ¿ok? ¿cuál es la diferencia? la cantidad de sueldos mínimos nacionales si yo trabajo para una empresa productiva el bono de antigüedad sobre tres salarios mínimos nacionales ¿qué opinas mi querida Zulena? tres salarios entonces imagínate multiplicar dos mil ciento sesenta y cuatro por tres puti sobre seis mil cuatrocientos noventa y dos cotizos ¿sí? ojo están las benditas empresas públicas aquí YPFB Papelbull Cartoonbull la agencia boliviana espacial ¿no? que no recaudan nada ¿no? y aquí este servidor que está frente a ustedes que ya 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 recaudan más de cien millones para el estado no reciben nada y así pasa ¿no? eso está dispuesto en normas laborales he tenido la oportunidad de revisar alguna legislación y les cuento que he encontrado este libro que me ha la verdad me ha ayudado muchísimo para poderles actualizar estas clases se los recomiendo es de legislación boliviana laboral boliviana que es un cumplido normativo dime por favor antes donde yo trabajaba nos lo calculaban el bono de antigüedad del del haber básico no se el haber básico belleza donde trabajabas voy a mandar mi currículo pero ya después por esta crisis y todo lo demás hicieron unos ajustes y ya no los calcularon con los tres mínimos excelente pregunta que me que me das ya esto ha sido un tema de me han hecho algunas preguntas y te voy a contestar pero les quiero terminar de dar este tema es de Abel Peña Céspedes si tienen oportunidad de verlo Abel Peña Céspedes es un interesante autor que hace una compilación bastante interesante bastantes ejemplos muy claros si hasta viene con si si ustedes quieren hacer algunas algunos temas laborales lo que siempre hay que estar actualizado no todos los días sale si yo creo que es una ciencia es un tema aparte yo no me quemo mucho yo no me hago laboralista porque me puedo quemar tengo alumnos bastante capísimos en el tema laboralista pero si no lo eres esta esta es una guía excelente entonces contestándolo de Cirelli para ir concluyendo nuestra clase de hoy básicamente hay empresas que han tomado la decisión de hacer o sobre tres salarios mínimos o sobre el área básica ok eso ya son temas totalmente de la empresa pero ojo ojo Cirelli te voy a dar un tema ahora que tal vez te haga pensar ok en el ámbito laboral y esto le hicieron una auditoría a un colegio de profesionales la contadora había hecho sobre tres sueldos y el colegio de profesionales resulta que le observa la contadora el ajuste le había dicho que había calculado el bono de antigüedad sobre tres salarios mínimos y la contadora dice sí ups perdón no lo había entendido bien pero además esto estaba autorizado por gerencia si hacen el ajuste hacen el ajuste y dice volvemos a solo un sueldo y no faltó la persona que dijo cualquier derecho que tenga el empleado es irrenunciable o sea como si si esto fue autorizado por la máxima autoridad de la empresa o sea por el gerente por el presidente por el directorio o no sé o nunca lo observaron es un derecho adquirido y los derechos adquiridos en tema laboral no son renunciables a menos que haya otro otra otra conciliación laboral y en eso Cirelli yo te yo te aconsejo si que para evitarte problemas futuros tú puedas hacer una no sé si han hecho un acta han hecho una conciliación entre el empleado entre el patrón y empleado de que ya no se va a calcular sobre el sueldo por temas de pandemia se vuelve a esa realidad y que lo firme ¿han hecho eso Cirelli? no ah entonces no es que ese tema ¿cuánto te debe? no el ejemplo que le di no lo hicieron antes de la pandemia ya en el tema de la pandemia ya estábamos con los de los tres mínimos nacionales pero lo a lo que nos hicieron a algún al grupito maravilla le digo yo nos hicieron este como un contrato o algo donde nos bajaron el sueldo ahí debe establecer ahí debe establecer el tema incluso del bono de antigüedad te aseguro sí sí establecía pero en el primer caso no sí ahí les hago el ejemplo ¿no? ahí les hago el ejemplo entonces si lo han establecido y ha tenido la exigencia la persona entonces es totalmente válido ¿no? porque ustedes saben el empleado se puede callar se puede callar se puede callar en el momento de su liquidación ahí donde te da con todo y ojo hay temas que siempre debemos considerar y ojo en las en las empresas ¿quién termina siendo el especialista laboral? el contador ¿no ve? entonces hay que tener cuidado con esos temas ¿sí? termino con que el bono de antigüedad es de 5% de 12 a 4 años 5 a 7 11 8 a 10 18 11 a 14 26% de 15 a 19 años 34% 20 a 24 años 42% y de 25 años para arriba el 50% de dependiente la norma dice un sueldo mínimo para empresas comerciales tres sueldos empresas productivas pero hay hay casos donde también como Cirelli puedan pagar sobre ¿ok? bueno chicos para para terminar esta clase y vamos al tema práctico la próxima pero primero tenemos a Cirelli con una con una bueno le hago la consulta a usted porque como que tengo más confianza de preguntar alguna duda que con los anteriores docentes por ejemplo yo tengo una yo tengo una amiga yo tengo una amiga que ella trabajaba acá en Santa Cruz y ella la destinaron a Yacuiva y en Yacuiva por decir este le dan el bono frontera sí pero resulta que llegó Yacuiva y no le dieron y ahora ella dice por qué no le dieron pero si eso porque estás en frontera te corresponde a letra muerta yo le digo ¿no? así o sea sí o sí pero no tiene el bono en frontera y yo la verdad no sé cómo cómo ayudarla porque este el tema es de que ella la destinaron allá pero la cuestión es que no lleva el bono de frontera y yo quisiera averiguar o no sé dónde en qué se está amparando o respaldando o mejor dicho la empresa para no pagarle su bono de frontera no como te digo es es lo mismo que lo mismo que establece para el tema del código tributario el código tributario establece en el artículo en el artículo 8 que todos los convenios entre particulares no son oponibles al fisco pero en el sentido de que la norma tributaria prevalece en el tema laboral es lo mismo ningún acuerdo entre partes prevalece sobre los derechos del empleado no y ahí tienes el el la instauración del bono frontera no donde dice que siempre y cuando tú trabajes dentro de la zona zona de resguardo fronterizo que son por lo menos hasta 50 kilómetros antes de la frontera te corresponde este bono de antigüedad si es bueno porque ponemos eso porque si te traspasas de ese de esa franja de seguridad fronteriza ya te corresponde incluso la nivelación de sueldo que es diferente nosotros por ejemplo tenemos personas que trabajan para la aduana en Mataraño entonces esa persona no recibe un sueldo igual que en la frontera sino recibe un sueldo nivelado al nivel de vida del y eso es irrenunciable totalmente irrenunciable aunque haya firmado esa persona donde le vas a saltar es la revisión en la de la liquidación en en el Ministerio de Trabajo porque ahí le va a generar una observación ok eso hay que tener cuidado gracias ahora termino con lo que una una consulta que tenía si mi querido Marce respecto a una de las preguntas la pregunta era bueno no está en orden porque las preguntas están apareciendo en desorden por el tema de seguridad pero dice existe en la legislación tributaria impuestos de carácter nacional municipal y de importación si entonces la respuesta correcta la respuesta correcta a esa pregunta es dice debería ser falso verdadero la respuesta correcta es que hay impuestos de carácter nacional si de carácter municipal y también nos me viene me coloca también Marcelo de manera muy atenada una división del tema de dominio municipal que va a la renta al consumo a las transacciones a las áreas del exterior y una serie de elementos que la ley 843 anormal no pero en realidad existen tres tipos de impuestos los impuestos que son de carácter nacional o sea que son los internos en Bolivia por eso se llaman impuestos internos los impuestos que son de carácter de importación por introducir mercancías de territorio internacional y las los impuestos municipales lo correcto son esos tres pero la 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 oración dice existen en la legislación tributaria impuestos de carácter nacional municipal y de importación no es correcto pero lastimosamente el ordenador por tal una una equivocación mía le ha puesto debería ser la respuesta falso pero sale verdad ya todas aquellas personas que han incurrido en este tema que obviamente no es una culpa de ustedes lo voy a considerar si y para también darle el tema de réplica marcelo que de manera atinada a colocar ok pero como les digo la intención no es que no es que no es aplazarlos ni mucho menos ni ponerles trabas sino lo que quiero que sientan en los exámenes muchas veces es las preguntas que te hace el alumno si tan 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 directas como hace a veces ir él y Omar donde quieres una respuesta así no entonces tienes que estar preparado para esa respuesta ok como asesores tributarios a veces nos piden un poquito más y más rápido nosotros chicos que tengan un lindo inicio de semana si vamos a terminar este tema el día miércoles vamos a volar también con el tema de Uwe de algunas transacciones válidas para poder registrar contablemente y bueno terminamos ya esta semana el día viernes con el tema de la de la bancarización voy a responder ha habido también interesantes comentarios en los foros les voy a responder ahora y ya están calificándose el 50% de todo lo que están haciendo no se olviden que tenemos un segundo foro lo vamos a discutir el miércoles el segundo foro para que ustedes también ya vayan acumulando la nota y terminen la actividad toda hasta el día domingo en este módulo más que estamos llevando ok licenciado que corte este entonces el la el formulario 608 con ese decreto que usted menciona para empresas este independientemente de que si retengan o no y funciona el saldo como explica sí o sí hay que enviarlo pero para personales que no tienen dependientes no están obligados a presentar o declarar no tengas ningún dependiente o no tengas ningún saldo no no estás obligado no sin embargo yo aconsejo marcelito preséntelo porque si te das cuenta cuando veas el formulario tiene un sinfín de casillas impuestos no controla las casillas controla la presentación del formulario es como por ejemplo en los libros de compra y venta licenciado dicen un artículo que ya no es necesario que lo poliemos y que lo imprimamos ¿no? sí pero cuando te piden orden de vista te piden orden de vista te piden los libros y por qué no está ordenado y por qué no firma ¿no? sí contradicción es más mi querida Cirelli no deben presentarte el formulario no deben pedirte el libro de compras ventas ¿por qué? porque el libro de compras ventas lo tienen ellos y en la ley de procedimiento administrativo la ley 2341 establece que la administración pública no puede solicitar documentos que tengan custodia bueno pero eso es para su profe de auditoría tributaria no quiero adelantarme esas cosas chicos que tengan un lindo lunes ¿sí? nos vemos el día miércoles ¿ok? gracias gracias buenas noches licenciado buenas noches licenciado hasta el miércoles licenciado escríbeme whatsapp y mi teléfono hay hay que ir a la hamburguesa a las cuadradas chicos te juro ¿dónde es? son tan buenas en el parque urbano ahí las están en Santa Cruz por favor ahí sería y te mando mi teléfono para que me escribas ¿ok? ya ya gracias chao chicos la nos vemos ¿ahí? no 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 Gracias.